Si quieres enviarme tus fails, sube el video a una calidad alta. No subas fails repetidos y sube el video a tu canal de YouTube. De allí, mándame el link de tu video a diepfeoficial.com. Gracias. Hey, hola a todos chicos hermosos, divinos y bellos. Es Diepfei y bienvenidos a un video de los fails de Super Mario 64 que hice en vivo gracias a Campos. Gabriel, que ya pronto va a llegar a mil seguidores. Pueden suscribirse a su canal. Es un gran amigo de hace muchísimo tiempo y sigue siéndolo. Tiene contenido variado en su canal. Te quiero mucho, Campos Gabriel. Un abrazo enorme y muchos éxitos en tu canal. Muchísimas gracias por tu recopilación. ¡El perro! No creo poder agarrar la 120 estrellas porque estoy hecho un no. Por si acaso. ¡Ay! ¡Ay, casi me caigo! ¡No! Profesionalismo innato, talento innato. No lo intentes en casa. Es peligroso. Naces abiernos, no naces creciendo. Cualquier cosa. Agarra la moneda en el aire. ¡No! Voy a agarrar las 100 monedas. Este nivel no es tan difícil para las 100 monedas, así que no creo que tenga problemas. No creo. Mira, ya llegamos a las 100, ¿eh? Rapidísimo. Vale. Aquí uso esta cámara. ¡No! ¡No veo! ¡No veo! ¡No! ¡No veo! ¡No! ¡No veo! ¡No! Por favor, no vueles tan... solo... ¡No tan rápido! Por eso no me gusta volar rápido, ¿te das cuenta? No puedes ni a mi bello. Concentración a tope. Gracias, mi amor. La audita te habla mi secretaria. Escucha esto. Mira cómo mi secretaria te dice los corazones. Mira. Tú puedes, diepi bello. Concentración a tope. Corazón inquieto. Corazón inquieto. Corazón inquieto. Cualquier cosa. ¡Qué rancia esta secretaria estúpida! ¡Se va a caer! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Mi amor, mi amor. Por favor, no te... Baja, mi amor. Mi amor, baja. Dale, baja. Dale, baja. Vamos a ver cómo lee mi secretaria ese pingüino. Si es que lo lee. Gracias, mi amor. SST. Vamos a leer. Vamos a ver. X, T, X, T, X, T, X, T, X, T, X, T, D, D, D. No leyó el pingüino. Omitió el pingüino mi secretaria. No conoce la palabra pingüino mi secretaria. Pero bien que se la jala el pingüino de su marido. ¡Ya! ¡Te tengo, mongol! ¡No! ¡Me va a atropellar la estúpida esta! ¡Me va a atropellar! ¡Cuidado! Te gané, mongola. Te gané. Te gané. O sea, la gané, pero tenía que quedarme en el cuarto. No, de nuevo, no quiero hacer todo. ¡No quiero! ¡No! Vamos a ver qué dice la secretaria. Va, 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 va. Vas bien. A ver, ¿tenemos que meterle la cabeza? ¡Ay! ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! Cualquier... Hola, mamita. Juega Dark Souls o me suicido. Cualquier cosa. Voy a anotar el juego. Saco mi lapicero. Me voy a ahogar, huevón. ¿Cómo que voy a anotar? Espérate, Vincent, espérate. ¿Cómo era esto? ¿Cómo es el orden? Que alguien escribe el orden ahorita. Por favor, el orden. Ahorita te digo algo, hermano. Por favor. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Voy a morirme. Voy a morirme. ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ay! ¡No, no me arrastro! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete! Alonso, gracias. Bienvenido a este canal, mi amor. Te quiero. Gracias por tu aporte. Se fue. Ahí está. Listo. Ahora sí tenemos cinco y me faltan las únicas tres. Cuidado con la serpiente. A ver. Dijo un ciego. Soy una bestia. ¿Qué? Gracias por ser un nuevo seguidor, mi amor. ¡Nexo! No, no. ¡Qué bestia que soy! La secretaria se está metiendo el dedo en la panocha. Cualquier cosa. La secretaria se está metiendo el dedo en la panocha. Me va a tomar más tiempo. ¡Pero! ¡Ay, ay, ay! Mínimo. Mejor me concentro. Gracias por estar aquí. Preferir este canal y este envío. ¡Te quiero! ¡Pero por qué no te agarras del palo! Mierda. Un tornado. No jodas. ¿Por qué me pone un tornado? No, no, no. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Nya, nya, 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 nya! ¡Nya, nya, nya! no sé para dónde se va a venir vente para la izquierda gracias carajo señor charlie gracias por su apoyo te recomiendo jugar en los poños no, no, por favor igual voy a hacer todo eso es injusto hice bien ok, esto es un poco más decente pensé que era al revés pensé que era subir en vez de bajar ok, vamos a encontrar la otra salida ah, creo que es esta ah no, que animal pensé que era un secreto esta huevada ah, aquí está la cuerda esta me estoy volviendo loco, estoy borracho no sé qué pasa ¿por qué no hay una puerta ahí? ¿te veré? ¿qué? ¡ay, Dios mío! solo una más y ya no, cuidado me lee escucha a mi secretaria you should play Super Mario Smash Bros. 64 dos corazones, flor de cereza o palmera flor de cereza o palmera cualquier cosa habla secretaria me pica una bola yo también, satán lo detesto una porquería ¿ves? ya voy a morir ya, más muérete mejor ahógate ya está y al mismo tiempo te jala el tornado y te hace un fatality pero total ¿cuál es el puto tesoro mongol de mierda? un mundo para más rancio ¿qué? la concha de la lora, huevo y allí está cuidado, cuidado cuidado, cuidado te va te va a jalar nada, nada, nada nada, nada nada, nada como el amor de tu ex no hay nada en su corazón máximo que una sacoyen de la nutria mierda a ver si esta huevona lees me voy a cagar de la risa ya tiene que leer esto agitar la mano champiñón gotas de sudor sacudiendo la nutria no, no es que ahí ya la secretaria no me va a poder hablar porque son nueve iconos se traba la estúpida se tragó ven acá hija de puta secretaria hija de puta me va a salir todo a mí deja de gemir mongola que chucha no lees a máximo mongola lee lo que ha escrito ay me duele que te duele estúpida voy más tarde a la cama este es el temblor que hubo ayer y yo no me moví ay 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 pero mario si voy a utilizar al animal este que cargue su manivela ya acércate más no tú no tú no tú no estás invitado tú no no me agarres no me agarres por favor no me beses por favor tienes que leer esto maldita estúpida porque mi granol ahí está ya me estaba preocupando no puede ser que este estúpido lee a mi máximo Diego tú tienes dos nalgas y yo dos manos que procede que procede que me metas la mano y me masturbes estúpida me da risa dice que tu país dice en su marca no tú no tú no una chica y un centro comercial cualquier cosa que eso inspiración Cassandra mierda mierda que bestia eso píjate la caja y te píjate para abajo pero no teca coño no entró al cuadro eh tengo que hacer esto si o si si quieren donar un favor si le envíen permiso por favor chicos huevón en serio me va a tener así toda la por eso odio este cuadro huevón coño verga su puta mal ay dios mío agárrense fuerte ahí vamos no 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 seas bruto que 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 pero si lo mate que relájate relájate por favor tranquilízate creo que hay así me caigo ahí está no pero no hasta acá no tanto pues papá oh ay 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 Se da capo y no Chicos, lo dije de broma En serio, lo dije de broma Calento y nada, todo lo intento en casa Peligroso, Eric, gracias, Eric, yo Eric, yo, yo, Eric ¿Quién era he volteado a ver? ¡Ay, ay, ay! ¡Agua congelada! La pesadilla de todos Esta es la pesadilla de todos La pesadilla de todos Puta, ni cagándole esto, Maximo ¡No! Espérate, espérate, no Se va a trabar, se va a trabar ¡Clipé en esto, mierda! Clipé hasta mi grupo animal Gracias por sacarnos sonrisas a todos Nos acaba de hacer reír Más que todo, let's play, huevo Gracias, Maximo, de verdad Te quiero, te queremos, mi tío Muérete, pues, imbécil Cuando quiero que te mueras, no te mueres Cuando quiero que no te mueras, te mueres Puta madre El doctor coreano ¿Para qué cosa? ¿Qué será eso, huevo? ¡Habla estúpida! Este sí lo lee, porque no tiene espacio Me concentro, ¿sí? ¡Car! Me encanta la gente que entra y dice hola Simple, hola Hola, hola, huevo ¿Cómo estás? ¡Cuidado! Y chao, porque me caí Gol Sí lo va a leer, sí lo va a leer Agárrate, Maximo, sí lo va a leer Erling, gracias, mi amor Se succionan pitos a domicilio Llamar a 4 millones 328 mil 40 4 millones, con razón se traba A la otra le pusiste como 44 trillones Muestra la secretaria bebé Se convirtió en un prostíbulo esto Chupame la happy Diego, atentamente tu secretaria Chicos, salud, puta madre, hueón Esto no es F-A-M-I-L-I-F-R-I-E-N-L-I-N-O-J-O-A-N-N-A Mentira Bueno, la estúpida se trabó Oye, Diego, cuando un trío con el camelo es Phil Ya basta, me estoy cagando la risa en la morra en el final Ahora sí toca el último día del juego No, cualquier cosa, este no es el último que veo Ya estoy medio empilado y estoy en el cielo Dejate de joder Esto es un peligro ¿Ves? Esto es un peligro Y ahora al agua, para que se me pase la risa Cualquier cosa No, tan rápido, no, no, no Increíble, mi amor Aumenta el sueldo, contratas al camelo Steel Que le gusta recibir palmaditas en el popo Más rato entro, hablamos Camelo XD Acaí No entiendo What? Ah, tengo que pisarla Pisa animal, pisa Voy a hacerles una pregunta rápida Es hora de tomar una decisión Quieren que hagan las 120 estrellas Tendría que ir por cada mundo ahorita A agarrar todas las monedas Ya, listo Seguros, seguros Bien, reto Aceptado Puta madre, no elegí en serio la otra estrella Que bestia, ya había agarrado las 100 estrellas de acá Acá vamos a agarrar todas las monedas del tobogán Es lo que me va a ayudar A no agarrar tantas de ahí Bueno, si es que no me caigo, claro Son los mejores del mundo, ¿te quieres? Casi me caigo Ah, ¿qué? Puta, deja de joder Me va a pensar en serio Me estás jodiendo, hijo de puta ¡Qué cosa! ¡Pero sí! Agarra el timing Agarra el timing O lo agarro yo Ya, lo agarro yo Esto me va a jalar Ah, ya me di cuenta Ah, deja de joder Me faltan 7 ¿Saben dónde están, chicos? ¿Saben dónde están las 7? Al inicio Al inicio hasta arriba, dice Ok, puede ser al inicio Porque acá ya no hay algo No, me encuentro con ella ¿En qué bordes? ¿Este sector o el otro? Voy a buscar los bordes nada más No me queda otra En la otra zona, arriba ¡Wow! Ya, gracias, listo Gracias, chicos En los bordes del principio, dice Ya, ok, listo Ok Ya estamos en el principio Los bordes del principio ¿Dónde? Arriba ¿Cómo? ¿Arriba cómo? ¿Qué cosa? Oh, por Dios ¿Ese? ¿Me estás jodiendo qué? Creador Yo te reviento los huevos, creador Te reviento los huevos, creador Faltan dos No, pero faltan dos Esto es broma Oye Ni cuando hice el juego en serie Me demoré tanto en... ¿Qué? What the fuck Con este nivel de mierda La concha de tu puta ¿En serio se fue el elevador? Me estás jodiendo El elevador se fue Compartí el video por todos tus medios Aceptaron el reto Yo les pregunté Mierda ¿Cómo va a ser esto? No mames, cabrón No mames La que me iba a grabar a las nueve Mira, carajo Coño de tu madre Andá el maldito pueblo ¿Dónde está la bomba? ¿Dónde está la...? ¿Dónde está la...? Ya me faltan tres Falla Ya te vi 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 Troll No, 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 no Fuera mierda que me voy Me va a hacer caer una pelotita Fuera mierda Dale, una moneda Una moneda Una moneda Una moneda Ah, ahora no puede saltar Sal a mi bol Gracias Puta chucha es eso Agárrate del piso, bestia Oye, animal de mierda Haz caso al comando ¿Qué haces, animal? ¿Qué haces? What the fuck? Animal ¡Eres un animal! ¡Hijo de puta! Oye, re huevón Agarra la cola Ahora sí me molesté ¡Aaah! Malve, tijito de tu puta madre Donde voy a agarrar a palaza y lado Mierda, qué fácil es este jefe En serio Deja de caer Ahora sí me tienes algo No sabré el poder del tiempo ¡Oh, mamita! ¡No veo! ¡Un animal de mierda! ¡Un animal de mierda! ¡Un animal de mierda! ¡Un animal de mierda! ¡Urg!" Se acabó el juego mis amores Para todos ustedes con mucho amor Los quiero un montón Denle like al video y compartanlo Gracias por estar todos en el chat Y por apoyarme el día de hoy Mañana San Andreas con Birra los amo Ay el cartón rubio la bebita La troll de Mario Party Tenemos algo especial para ti Muéstrame tu puta vagina Tu puto útero animal hija de puta En vez de darme un puto beso en la nariz Siempre quiero desnudarte Perra que pastel Quiero tu queque pero no quiero entero Tus putas nalgas huevón hija de tu puta madre Princesa de mierda Nueve horas para que me des un pastel Dame tu culo hija de puta Dame tu vagina Vaya joder a su vieja Tres Quo Tres 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 Que Gracias por ver el video.